A veces las cosas que parecen obvias no son tan obvias. Eso es lo que todos hemos aprendido del sentido común. ¿Estás seguro de que las cosas que crees acerca del cristianismo son reales? ¿O estás cayendo en una herejía sin saberlo? Con esa misma inquietud, Ligonier Ministries y Lifeway Research se propusieron encuestar a más de 3.000 personas de los Estados Unidos para tratar de reconocer sus creencias sobre el cristianismo. La conclusión general del estudio fue que la mayor parte de los encuestados están profundamente confundidos acerca de algunas doctrinas centrales de la fe cristiana. Lo paradójico es que muchas de estas creencias erradas ya han sido abordadas históricamente por la iglesia, sobre todo frente a movimientos heréticos que las creían y las propagaban. Pero vayamos al grano. Ligonier Ministries ha hecho esta misma encuesta en los Estados Unidos durante los últimos tres años. En este caso entrevistaron a cerca de 3.000 personas, no todos cristianos. El propósito del estudio es determinar qué creen los estadounidenses acerca de Dios, la salvación, la ética y la Biblia. Vamos a los datos. Los encuestados parecen tener un apego bastante superficial al cristianismo en general, aunque la gran mayoría de ellos está de acuerdo en que Jesús murió en la cruz por el pecado y que resucitó entre los muertos. Sin embargo, en temas como la gravedad del pecado, la importancia de congregarse o el Espíritu Santo, las cosas se ponen un poco complejas. Por ejemplo, el 69% de los encuestados no están de acuerdo con que el pecado más pequeño merezca condenación eterna. Y el 58% estaban totalmente en desacuerdo con esta afirmación. Frente al asunto de congregarse, el 58% de los encuestados cree que adorar solo o con la familia es un reemplazo válido para asistir regularmente a la iglesia y solo el 30% cree que es importante asistir a la iglesia y que nada lo reemplaza. En cuanto a la creencia sobre el Espíritu Santo, el 59% de los encuestados cree que el Espíritu Santo es una fuerza, no una persona. Frente a la influencia del relativismo, 6 de cada 10 encuestados creen que la creencia religiosa es una cuestión de opinión personal y no es una verdad objetiva. Dentro de los cristianos, uno de cada tres, es decir, el 32% dice lo mismo. Esta creencia es fruto de la cultura que ha plantado la idea en las mentes de que no existen las verdades absolutas y que esto debería aplicar también para las creencias religiosas. En cuanto a los temas morales, el estudio encontró que solo el 52% de los encuestados cree que el aborto es un pecado. Esta cifra aumenta un 57% en el segmento de edad de los 18 a los 34 años, es decir, los millennials. El 54% de los millennials cristianos consideran que el sexo fuera del matrimonio es pecaminoso. Sin embargo, el 51% cree que la condena de la Biblia al comportamiento homosexual está desactualizada y el 46% cree que la identidad de género es una opción. El número de estadounidenses de 18 a 34 años con creencias evangélicas que afirma que la salvación se encuentra solo en Cristo fue de un 62% y que Jesucristo volverá a juzgar al mundo de un 64%. En cuanto a la creencia en la fidelidad de las escrituras, el 53% de los millennials están de acuerdo en que la Biblia contiene relatos útiles de mitos antiguos, pero que no necesariamente son literales. Pero las cosas se pusieron más difíciles cuando el estudio se enfocó en personas que confesaron ser cristianas y a las que se les hizo preguntas con un trasfondo doctrinal central. Estos fueron algunos hallazgos importantes. El 52% de los evangélicos encuestados cree que la mayoría de las personas son básicamente buenas. El 51% dijo que cree que Dios acepta la adoración de todas las religiones. Y quizá la más reveladora es que el 78% dijo que cree que Jesús fue el primer y más grande ser creado por Dios el Padre. Frente a la dificultad que aparentemente tienen los evangélicos para identificar estas verdades doctrinales básicas, basta con citar algunos pasajes de las escrituras. Para hablar de la creencia de que todas las personas son buenas, Romanos 3.10 dice, Como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Para contestar a los que consideran que Dios acepta la adoración de todas las religiones, podríamos leer Juan 14.6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y para responder a los que piensan que Jesús es un ser creado, bastaría con citar el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con más álgidos del estudio. Mientras un abrumador 97% de los evangélicos encuestados creen que hay un solo Dios verdadero en tres personas, tres de cada cuatro de ellos piensan que Jesús es un ser creado por el Padre. Lo paradójico de esta creencia es que quizá fue uno de los puntos sobre los cuales más luchó la iglesia de los primeros siglos. La posición de que Jesús es el primer y más grande ser creado por Dios fue una posición defendida por el antiguo hereje Arrio. Arrio había llegado a la conclusión de que Jesús no era Dios, sino un ser creado. Las posiciones de Arrio causaron desaprobación en la gran mayoría de la iglesia de los primeros siglos. Sus argumentos eran imposibles de sostener bíblicamente por lo que fue declarado hereje en el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo y nuevamente en el concilio de Constantinopla en el 381 después de Cristo. De él hablaremos en otro video. Lo que llama la atención del estudio es la evidente falta de claridad doctrinal entre los creyentes. La pregunta que puede surgir de este estudio es ¿los cristianos estamos mejor preparados doctrinalmente en Latinoamérica? ¿Estamos mejor capacitados frente al conocimiento de nuestra fe? Este tema no puede ser tratado con indiferencia, ya que gran parte de los problemas que afrontamos en nuestras iglesias están relacionados con una falta de discipulado bíblicamente sólido, con un escaso entrenamiento doctrinal y por una predicación teológicamente pobre. El estudio de la teología histórica también es importante. Es muy fácil caer en herejías con las que la iglesia ya ha lidiado históricamente simplemente por falta de conocimiento. Un ejemplo de esto es el marcionismo, del que tenemos un video que dejaremos en la descripción. ¿Y tú qué piensas? ¿Por qué crees que un cristiano puede terminar creyendo una herejía sin saberlo? ¿Cómo crees que debe lucir un disipulado bíblicamente sólido? ¿Crees que la historia de la iglesia es importante a la hora de disipular y formar a los creyentes en nuestras comunidades? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Gracias. Gracias.